Señor, te conocen mis angustias mis miserias que conocen lo que soy ven, déjame habitar en ti el mundo envenera mi alma, Señor no me dejas ser lo que quiero ser no me deja a ti entregarme vida es la que quiero y anhelo voy a irme contigo perder lo que ganancia parece y ganar lo que aparenta perdido caminaré con pasos firmes nadie podrá contra mí Cristo camina conmigo y me ha dado la victoria gloria a Dios gloria a Dios oh gloria a mi Señor gloria a Dios gloria a Dios oh gloria a mi Señor 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 Y anhelo voy a irme contigo Perder lo que ganancia parece Y ganar lo que aparenta perdido Caminaré con pasos firmes Nadie podrá contra mí Cristo camina conmigo Y me ha dado la victoria Gloria a Dios Gloria a Dios Oh gloria a mi Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Oh gloria a mi Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Oh gloria a mi Señor